El título formal de esta presentación es Arqueólogos en Apuros, el noticiero donde lo obvio también se investiga, ese es nuestro eslogan, pero tuve algunas dudas respecto a cómo titularlo en realidad, yo creo que el título más adecuado es ¿Qué carajos hizo Jaime en todos estos meses en México? Y bueno, pues ¿qué hice? Que implementé un modelo que teóricamente lo diseñé en el insípide, en el año 2015, en el piquito del año 2015 y 2016, ahora les tengo todos los resultados, los problemas que tuve, los aciertos, los desaciertos, los incentivos de los niños, los desincentivos, es decir, vengo con resultados de campo. Bueno, agradezco por supuesto al INSIPID y al SESIC esta oportunidad y en términos generales este es el modelo, es bastante sencillo, tiene una columna vertebral que como verán empieza con un dominio del bien patrimonial, es un punto de partida que vamos a discutir de manera más detallada a lo largo de la presentación, también tiene la toma de decisión que es el principal distintivo del proyecto, la toma de decisión de los niños y las niñas, tiene también este debate teórico sobre la atención y retención y esto que en principio no me cautivaba demasiado pero que se llama tesis y que me parece termina por vertebrar, por estructurar, por vehicular todo lo que está apareciendo aquí. El objetivo final es que los niños experimenten un cambio de actitud, un cambio de conducta y tengan una visión de futuro, es decir, una visión prospectiva. Pero esto es lo teórico. Vamos a desarrollarlo empezando por el título, miren, se llama Modelo de divulgación co-creativa personalizada o personalizado, punto de partida. ¿Por qué por el título? Porque durante un seminario que tomé en México con Manuel Gándara y Falky Dirkin, nos percatamos que existen en términos generales dos grandes categorías de divulgación, la divulgación no personalizada y la personalizada. La divulgación no personalizada es aquella que hacen los museólogos, los museógrafos, los directores de sitios arqueológicos. Consisten todas estas cédulas, consisten todas estas piezas, estos circuitos de recorrido dentro de los museos, por supuesto, todas las audioguías, todo el material didáctico, es decir, toda aquella información que llega al emisor, al receptor, perdón, al visitante, pero que lo ha hecho el especialista, esperando que como mínimo este visitante se lleve un mínimo de información después de terminar su recorrido por un museo o por un sitio arqueológico. Esta divulgación no personalizada tiene enormes ventajas porque llega a muchísimos visitantes, es decir, visitantes a museos o a sitios arqueológicos que se pueden contar en miles, en el caso mexicano, en millones o aquí probablemente en millones de visitantes, pero siempre bajo la incertidumbre de saber si es cierto que retuvieron esa información que como mínimo esperaba que se retuviera. En cambio, el modelo de divulgación personalizada es aquella, que es mi caso, es el polo opuesto, es aquella en donde nosotros trabajamos con un público cautivo. O sea, trabajé con 35 niños de una escuela primaria en Teotihuacán en condiciones marginales durante 42 horas en un noticiero y durante 12 en otro noticiero. Entonces, tuve el privilegio o la fortuna de tener un seguimiento de un proceso con niños que, por decirlo así, me los prestaba al director durante dos horas, dos días a la semana y entonces pude con ellos tener una relación afectiva cercana, emocional y profesional que me dejó muy satisfecho. Los críticos de este modelo personalizado dicen, bueno, sí, pero el problema es que toca solamente a 35 niños, que puedes incidir en ellos, que pueden tener o cambiar su perspectiva, pero solo son 35. Ante ese argumento apelo que, bueno, aunque fuesen 35, las redes sociales se encargarían, como se trata de un producto multimedia, se encargarían de hacerlo más, de darle más cobertura y difusión. Bueno, empecemos con el modelo. Miren, el modelo inicia con el dominio del bien patrimonial. Esto es importante, o sea, el divulgador o intérprete, como quiera llamársele, que quiera emprender un proyecto personalizado como este, debe tener un pleno dominio del bien patrimonial. Es decir, si, por ejemplo, quisiera Felipe hacer un, o cualquiera del GIS que está aquí, hacer una divulgación sobre arqueología del paisaje, se esperaría que fueran ellos, porque conocen al derecho y al revés, todos los puntos nodales, los intersticios de cada uno de la problemática a tratar. Es decir, podrían escuchar, podrían enfocar y podrían escalar las inquietudes de los niños o de las niñas y llevarlas a un tema de mayor envergadura. Es decir, el dominio del bien patrimonial es fundamental. En este caso, yo tengo 15 años de trabajar en Teotihuacán, no solamente en el ámbito arqueológico, sino también social. Y bueno, es muy probable que una inquietud de un niño pueda yo escalarla a ámbitos mayores. El modelo continúa con la toma de decisión, y aquí es fundamental. Quizá es el distintivo del proyecto. Durante muchos años yo he leído en la literatura arqueológica y antropológica el asunto de la participación social y, por supuesto, el asunto de la toma de decisión. Pero lo he escuchado de manera casi retórica y algunas veces ornamental. Sin embargo, cuando tomé el curso, se llama curso de campo para profesionales del patrimonio, ¿no, Cristina? Curso de campo etnográfico para profesionales del patrimonio. Me encontré con una pieza fundamental. El método IP. Este método del IP me resulta fabuloso, porque decir que las personas pueden tomar decisiones es muy sencillo, pero ¿cómo hacerlo? Esto entraña un proceso. Entraña un proceso que el método IP lo simplifica y de ahí su valor e importancia. Es tan simple que hace de la participación un asunto democrático y sencillo. Y les explico. A los niños les pedí, a los niños y los niñas les pedí que pusieran en una tarjeta, como bien lo practica Cristina y Guadalupe y Frasco, que colocara en una tarjeta lo que les gustaría saber de los antiguos teotihuacanos, ¿no? Una tarjeta anónima. De manera que su opinión o su inquietud sobre este tema se pegaba en el pizarrón, se pegaba directo en el pizarrón, ¿no? Entonces el niño sabía que su opinión había sido considerada porque constataba que su opinión estaba allí. Entonces el niño, una ventaja del método IP es de que visibiliza el proceso en todo momento. El niño sabe que su inquietud ha sido considerada. Otra virtud de este modelo es que horizontaliza la participación. Esto quiere decir que los participantes evitamos que los niños y las niñas más listas, más audaces, más verbales, monopolicen la participación y la conviertan en una asamblea. De manera que su opinión vale exactamente lo mismo que la mía y que la del director de la escuela y que la del maestro del grupo. Entonces lo horizontaliza, además, de manera anónima. Y también genera una discusión inicial, ya que su opinión es discutida frente a los niños en cada una de las categorías. Esto permite un acercamiento inicial con ellos. Se trata de hacer categorías de cada una de las inquietudes que tienen y al final, pues tristemente para mí, ganó el tema de los perros. Los niños querían saber si los antiguos teotihuacanos tenían perros. Yo hice una tesis de maestría y doctorado y postdoctorado sobre la mancha urbana. Me vi en la tentación de amañar las elecciones y hacer tarjetitas por mi parte. Ganó el tema de los perros. Y después de una gran depresión, regresé a la escuela y empezamos a trabajar sobre ese tema. Bueno, después de la toma de decisión, aquí es importante dar el crédito. Aquí la manita va a poner el crédito del curso de trabajo de campo etnográfico. Después de haber tomado esa decisión, lo importante era teorizar sobre el asunto de la retención y atención. No es lo mismo la atención que la retención. Es decir, un visitante, por ejemplo, a un museo puede ver una cédula y puede interesarle, pero no sé exactamente si la vaya a terminar de leer. Nosotros mismos, si salimos a la calle y celebramos un cumpleaños ficticio, seguro llamaremos la atención. Pero dudo que las personas que están caminando por la calle se queden a ver todo el proceso. Van a seguir su camino. La atención y la retención son fundamentales. Y la retención tiene que ver con algo que le llaman estado de flujo. Miren, para los que se quejaban, Ruth, del náhuatl, y que era muy difícil de pronunciar, este psicólogo croata se llama Mihaly... Ay, siskesets Mihalskis. Mihalskis. Bueno, este señor también es neurólogo y habla de las endorfinas y habla de los procesos cognitivos y metacognitivos, etcétera, para explicar el estado de flujo, hace un libro de ello. Yo quiero explicárselos de manera muy sencilla, atendiendo al caso que nos ocupa, que es que los niños y las niñas que tomaron la decisión sobre los perros, si se les pone un reto demasiado difícil, es probable que se pongan ansiosos o que se autocensuren o que se descarten. Imagínense que les diga, ah, bueno, bueno, sobre los perros vamos a analizar la simbología del perro en la cosmovisión indígena mesoamericana durante el clásico. O sea, probablemente el niño diga, no, yo no sé nada de eso. Pero si el reto es demasiado fácil, es probable que se aburran. Imagínense que les digo, vamos a ver qué comían los perros. Los niños son muy listos y seguramente van a decir, pues, lo que les daban de él, lo que les dejaba el dueño. El estado de flujo consiste en encontrar un estímulo que sea lo suficientemente fuerte para mantenerlos atentos. Ellos empezaron la investigación con el clásico Wikipedia y se encontraron que el perro en la antigüedad cruzaba o ayudaba a cruzar el río a su amo en el noveno nivel del inframundo. Esa era la idea indígena sobre el perro en México. El dueño estaba de un lado de la isla y luego los perros del otro, el río en medio y el perrito reconocía a su dueño y lo ayudaba a cruzar. Pero también encontraron que el perro debería ser color café, es decir, bermejo. Entonces esa es la clave, ¿no? Les propuse a los niños investigar por qué solo los de color café y no los de otro color. Entonces los niños decían, sí, yo tengo dos perros color café y si quiere vaya a mi casa y se los presento, ¿no? Y decía otro, no, yo tengo cuatro, yo tengo nueve, lo van a ver en el video. Hay muchos perros, es una comunidad rural, hay muchísimos perros. Y bueno, esto es parte del estado de flujo porque ahora mismo vamos a ver que hay otros componentes. Bueno, el modelo continúa con las emociones. Es un tema que hasta hace poco me cayó el 20, el afecto de emoción y la relevancia. Este tema tiene que ver, el de las emociones, tiene que ver con algo muy sencillo, un bolígrafo, ¿cómo le llaman aquí? Un boli, un boli, ¿no? En México le llaman pluma, no sé por qué. Y me decía mi colega Rui que en Portugal le llaman, ¿cómo le llaman Rui? Caneta. Caneta. Bueno, alguien tiene, Ana, ¿me puedes prestar tu boli? Ahora, ¿me puedes prestar un enojo, una ira? No, 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 no. En la realidad, una emoción requiere de ser construida y requiere, es decir, es una reacción, es un estado de ánimo, que es un estímulo que te lleva a un cambio psicofisiológico, la ira, por ejemplo, el enojo, ¿no? Entonces, lo digo porque a los niños era necesario, no solamente, ya teníamos ganado el tema de la emoción con los perros, los perros en sí mismos los conectaban, tenían un vínculo con ellos. Ya no quiere, Rubén, continuar. Ahí está, ahí está, perdón, Rubén. Las emociones se construyen, ¿no? Son un proceso. Vamos con este ejemplo, por ejemplo. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el peso atómico del cadmio? Ah, ¿verdad? ¿No les dijeron que esto era un examen? Esto era un examen, Cristina. Tres, no, 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 no. Bueno, ni yo sé, si me dicen que tres, lo creo, porque no lo sé. ¿Pero alguien recuerda de ustedes su primer beso? ¿Lo puedes compartir, Ana? ¿O quieres que yo lo haga? El de ese. ¡No! ¿Te acuerdas de cómo fue? Sí, Verbena de San Jaime, el 24 de julio, en un jardín muy bonito, la primera verbena. Y ya estaba a punto de irme y antes de irme, el chico que me gustaba y que parecía que no me había hecho caso en toda la noche, cuando vio que me iba, vino corriendo, le dio un besito en la boca. Teníamos 14 años. ¡Guau! El mío fue en el INSIPID, en los baños. El mío fue en la prepa. Y yo me acuerdo que el curso se acababa y necesitaba decírselo, decirle a este, no voy a decir su nombre porque va a estar grabándose. Pero yo necesitaba decírselo y era una tarde y entonces casi al final del curso dije, me voy a animar y entonces nos tomamos de la mano y vimos a su padre de lejos y antes de que llegáramos allí nos dimos ese beso. Me acuerdo de la humedad. ¿Por qué recordamos esto y no el peso atómico del cadmio? Porque está vinculado con las emociones y los griegos ya lo decían desde hace mucho. La humanidad o los seres humanos aprenden cuando se emocionan. Bueno, tomando al perro como punto de partida, necesitábamos las llamadas, las relaciones binarias o dicotómicas. Es decir, cuando tú tienes una historia plana, imagínate, los niños ya se emocionaron con el perro, ya sabían que el perro cruzaba a su dueño del otro lado del río, ya lo sabían. Pero hace falta, dice Gándara y Forky-Dirkin, dicen, hace falta el factor del conflicto. En las películas es clarísimo. Hace falta que el conflicto dinamice la historia y que el conflicto sea verosímil, que sea real. En el caso de México, ustedes deben saber que a diferencia de Santiago, donde los perros son como humanos y los tratan así, los tratan muy bonito, en México hay un montón de perros por todos lados. Hay una irresponsabilidad terrible y cuando tienen demasiados cachorros, pues estos tienen a su vez cachorros y ya no pueden y terminan en la calle y se organizan redadas. Las autoridades organizan redadas y recogen a los perros de la calle y los sacrifican de una manera muy cruel, muy cruel, créanme. Está prohibido en la ley, pero en la realidad es que los ponen en un patio, los mojan y los electrocutan. Es la manera más rápida. Si el dueño no lo reclama en 12 horas, los ponen en una especie de cuarto piscina y rápidamente, con dos polos, los mata. Y quedan electrocutados en un segundo. Esto se los platiqué a los niños y pusieron la misma cara que ustedes. No les pasé imágenes porque son niños de 8 a 12 años, pero ocurre. Hay perros por todos lados, en Teotihuacán y en el país. Hay mucha irresponsabilidad en ese sentido. Y entonces se sintieron afectados por sus emociones. Cuando todo era felicidad, de repente ven que hay una realidad, que es que afuera de su escuela hay muchos perros abandonados. Entonces, en la relación dicotómica, el asunto es, ¿por qué si los perros tenían un papel y una simbología muy importante en esta época? ¿Por qué ahora muchos son abandonados a su suerte y son, como se dice, sacrificados de una manera muy cruel? Y entonces los niños se pusieron a investigar. Hicieron círculos de ideas y opiniones, casi todas éticas o morales, pero también políticas. Estos niños tienen, niñas y niños tienen estas capacidades. Por ejemplo, en la investigación que hicieron, teníamos en mente la consecución, digamos, de tres, cuatro objetivos metacognitivos. Uno, identificar el problema. Dos, buscar fuentes de información. Tres, ponderar las soluciones. Y cuatro, formular una tesis. A mí la tesis no me encantaba demasiado, pero créanme que es importante. Según Sam Hamm, la tesis es aquella frase muy corta que condensa el valor patrimonial de una investigación. En Hollywood lo saben, por ejemplo, le ponen... Ay, ya se volvió, ya no quiere... ¿Fuera de cuadro? ¿Fuera de cuadro? ¿Fuera de ratón? Claro, claro. Ratón, ratón. Ahí está. Ahí está. Pero quiero regresar un poquito. Decían los niños, a lo largo de la historia, los perros no han cambiado, siguen siendo fieles amigos de la humanidad. Pero algunas personas se han cambiado su actitud frente a ellos. Pero si estas personas supieran la historia de los perros, ¿podrían volver a cambiar? Entonces nosotros sintetizamos la tesis aún más. Porque la tesis es ese mensaje que van a tener los niños presente todo el tiempo para estructurar su investigación. La tesis fue, los perros no han cambiado, pero algunas personas sí. Pero ¿podrían volver a cambiar? Cuatro grupos de investigación se organizaron. Cada uno de ellos tenía la libertad de elegir a cuál pertenecer. El grupo de demógrafos, por ejemplo, se dio a la tarea de saber cuántos cachorros tiene una perrita en situación de calle. Y cuántos tienen los cachorros de sus cachorros. En un año, en cuatro y en seis. Y créanme que en seis años, cachorros afuera en situación de calle pueden ser tantos como en la propia población donde viven. El grupo de veterinarios se dio a la tarea de saber si había campañas de esterilización en su comunidad. El grupo de sociólogos se encargó de averiguar cuáles eran los motivos por los cuales las personas abandonan a sus perros. Por supuesto, estas personas siempre hablaban de otras personas, no de ellos mismos. Y el grupo de activistas surgió espontáneamente. Lo puedo jurar frente a la bandera española y a la Unión Europea. Lo puedo jurar. El estado de flujo, sin embargo, del que hablamos, no solamente se creó con la elección de su tema. También la creación de sus títeres. Elaboraron sus títeres. Representaron sus roles, grabaron el noticiero, se ponían nerviosos, se aplaudían cuando lo hacían bien. Representaban a la conductora, se daban consejos, ocurrían dinámicas muy buenas. Poníamos la pantalla verde y ellos se grababan el diálogo que quería decir el niño, pero como el niño enfrente de la cámara estaba nervioso, se daban consejos. Se creaba una dinámica muy interesante. El modelo continúa, bueno, el objetivo final del modelo es que los niños tuvieran un cambio de actitud y por ende un cambio de conducta que los llevara a una visión de futuro, es decir, a una visión prospectiva. En términos generales hablamos de ciudadanía. Y aquí es en donde creo que este tipo de modelo puede aplicarse no solamente a cosas arqueológicas, sino también puede servir para hablar sobre geografía, historia, civismo, religión, cultura, identidad, cualquier tipo de tema. No quiero seguir con esto, sino presentarles el producto final, el video, para que hable, digamos, por sí mismo. Aquí es pantalla completa, pantalla completa y se le da, caramba, doble clic y se le da... Todos piensan que para un niño o una niña tomar una decisión es fácil, pero sí, a veces sí. Como tomar un camino para ir a la escuela, decidir qué peinado me gusta, mis tenis, mi equipo favorito y hasta mis cuatro. Pero hay otras decisiones que son más difíciles. Por ejemplo, cuando en la escuela hicimos nuestro propio noticiero arqueológico y tuvimos que decidir qué nos gustaría saber sobre la vida de los antiguos teotihuacanos. En la ciudad antigua, que según los arqueólogos sigue enterrada debajo de nuestras casas. Todos en el salón de clase tuvimos que elegir un tema y tuvieron varias propuestas. Si los teotihuacanos se lavaban los dientes, cómo caminaban, cómo construían sus pirámides, qué comían, tenían mascotas, se enamoraban. En fin, al final ganó el tema de los perros. Sí, como loyeron, si los antiguos teotihuacanos tenían perros. En ese momento muchos de mis compañeros y compañeras se emocionaron y algunos dijeron que tenían un perro, dos o tres, y Javier dijo que tenían nueve. Cuando llegué a la escuela, es el primero que viene conmigo. Se llama Hachi porque se parece a Hachi, al Hachi 1 y al Hachi 2. Y miren, el Hachi 1 es de este color y el Hachi 2 es el negrito. El perro se llama Golondrin, solo vino y llegó aquí cuando el perro, ¿cómo se llama? La perra tuvo a los perritos, tuvo a los perritos y el perro se metió al campo a ver cómo jugaba. Y ya se me siga hasta todas las partes, a la escuela, a todos lados. Y luego es bien juguetón, me tira, me rasga. Lo que más me gusta es que me rasga, me deja así las marcas, me las deja bien feas y me gusta de él. Él siempre juega conmigo, nada más ve que traigo un pan y me lo rebata. Y se lo come. El siguiente paso fue fabricar nuestros propios píteres desde su dibujo hasta su voz y personalidad. Algunos ya trajeron perros de peluches y los modificaron. Otros más hicieron personajes en forma de monstruos con ojos locos. Todo empezó en el día en que se encontró por accidente los esqueletos de un perro y su dueño dentro de la escuela. El hallazgo le dio la vuelta al mundo. Noticias de todas partes cubrieron la noticia, e incluso de países muy lejanos. Las imágenes son impactantes. El hallazgo de un pequeño perro con su dueño ha provocado diversas reacciones entre los escolares. Incluso algunos desmayos y caos entre niños y niñas del plantel. Buenas tardes, en los últimos momentos se han recibido información y decenas de un antiguo teotihuacano con su perro. Por el momento ya no tenemos más detalles. Sí, tenemos una información que indica que el hallazgo ocurrió dentro de las instalaciones de la escuela Margarita Maza de Juárez en San Martín de las Pirámides de Teotihuacán. Fue el momento de investigar, iniciando nuestro propio noticiero escolar. Hola, bienvenidos al único noticiero arqueológico y medioambiental del mundo. Arqueólogos en apuros. Les presento a mi compañera Macaria del Corral. Y mi compañero Antonio Trincheras. Macaria, de camino al noticiero me encontró un perrito. ¿Un perrito? ¡Ay, qué lindo! A ver, a ver, ¿dónde está? Ven acá. Míralo, míralo, míralo. Míralo, qué bonito el perrito se llama. Oye, Antonio. Oye, pero eso no es un perro, es un coyote. No, ¿cómo crees? Si fuera coyote, estuviera huyendo. Está huyendo, Antonio. No, está ladrando. Oye, si fuera coyote, ya te estuviera alfateando. Oye, me está olfateando. Si fuera coyote, ya te estuviera persiguiendo. ¡Ay, me está persiguiendo! Bueno, en lo que averiguamos si es perro, coyote o lobo, retomamos la noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Se trata del hallazgo arqueológico de un perro con su dueño. Sí, los esqueletos de un perro con su dueño en las inmediaciones de la Escuela Margarita Maza de Juárez en Teotihuacán. Para iniciar nuestra investigación, decidimos enviarle una carta al Dr. Alfredo López Austin, experto en estos temas. La carta la escribió nuestra compañera América, quien tiene la letra más bonita. Y tuvimos la suerte de que el Dr. aceptara hablarnos del perro y su relación con sus dueños en la época teotihuacana. Aquí tenemos que juntar dos cosas. En primer lugar, el papel, la función que tiene el perro de ser acompañante del hombre, el mejor acompañante del hombre. Pero en segundo lugar, el símbolo del perro. El perro, para los antiguos mexicanos, simbolizaba precisamente lo que está relacionado con el fondo, con el fondo del cosmos. O sea, el cosmos dividido a partir de la superficie de la Tierra en nueve pisos. Entonces, el muerto, cuando moría, tenía que ir descendiendo por cada uno de estos pisos y en cada uno de ellos se encontraba peligros. Al llegar al noveno piso, había un gran río. Y este río se llamaba Chisnaujapan, o sea, el río de los nueve. O el río nueve, pudiéramos traducir. Cuando el muerto llegaba ahí, su perro ya lo estaba esperando. No era cualquier perro. Era un perro, según nos dicen las fuentes, debía tener color leonado. O sea, algo así, entre rojo y amarillo, como el color de los leones. Y entonces, este perro, que también moría después de la muerte del amo, para poder acompañarlo, lo ayudaba a cruzar el río. Cuando el muerto cruzaba el río, ya llegaba al fondo del cosmos. Y ahí, precisamente, se perdía totalmente. O sea, volvía a ser algo necesario para construir a otro ser humano. Pero las dudas aún seguían. ¿Por qué solo los perros de color café cruzaban el río y los de otro color no? Ante esta duda, nuestro compañero Alan de la Piedra, nieto del famosísimo arqueólogo, teorito de la piedra, encontró una explicación exacta, revisando los libros antiguos. Bueno, vamos a ver, según Según, un fraile del siglo XVI, que documentó las antiguas creencias y tradiciones de los indígenas que sobrevivieron a la conquista. Documenta en su libro tercero, capítulo 1, párrafo 2, página 296, que los perros de color blanco y negro no podrían nadar en el río del Inflamundo, porque se cree que el perro de color blanco ya estaba limpio y el perro de color negro estaba muy sucio, por lo que solo los perros de color café podían ayudar a su dueño a cruzar el río. Oye, oye, Antonio, ¿ese coyote ya se fue del estudio? ¿Te refieres a mi perrito? Era un coyote, Antonio. No, no, no. Me quería comer. Me solo vino, por allá anda, en el estudio. Ay, ¿dónde? ¿Dónde está? No, 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 tranquila, tranquila. Oye, Macaria, ya estamos al aire. Estamos al aire. Bueno, como acabamos de ver, es muy interesante eso que nos acaba de narrar el doctor Alfredo López-Ostin, pues se afirma que entre los aztecas, algunos perritos de color café ayudaban a sus amos a cruzar el río. Eso es muy interesante, ¿no te parece, Antonio? Sí, muy interesante, muy interesante. Oye, pero ¿qué significado tenía el perro en otras culturas antiguas y en otras partes del mundo? Sí, ¿qué significado tenía? Bueno, para responder esta pregunta, ¿qué te parece si vamos con nuestra reportera Ania Alba, quien se encuentra en Egipto? ¿Cómo? ¿En Egipto? Sí, en Egipto. Ay, me hubieran mandado a mí. Ay, yo siempre he querido ir a Egipto. Bueno, ella nos tiene un documental desde allá. Adelante. Adelante, por favor. Gracias, Macaria. Bueno, con nuestra información que hemos descubierto, no solamente los teotihuacanos eran los que asociaban al perro con el inframundo, pues también los egipcios tenían a Anubis, el guardián del inframundo, pues tenía cara de perro y tenía las llaves del inframundo o el mundo de los muertos. Y a propósito de Egipto, a la redacción nos ha llegado información de un cementerio arqueológico de mascotas. Sí, como lo han escuchado, arqueólogos egipcios han encontrado en la ciudad portuaria de Berenice, a orillas del Mar Rojo, más de 100 esqueletos completos de perros y gatos cerca de un templo consagrado a Serapis. Según la arqueóloga Osipinska, los perros y gatos no fueron sacrificados en torno al templo, sino que fueron cuidadosamente colocados en sus tumbas a manera de cementerio. Algunos de los perros llevaban collares de hierro y cuentas decorativas de cáscara de huevo de avestruz en su cuello. Todo ello nos habla de la importancia de la muerte de estas mascotas en la sociedad egipcia. Pero eso no es el único caso, ya que en Teotihuacán, al este de la Pirámide del Sol, los alumnos han encontrado un caso similar, ¿no es así, Tania? Tania, te escuchamos, adelante. En mi salón de clases investigamos que una arqueóloga llamada Linda Manzanilla encontró un esqueleto de una perrita de apenas 3 años, que nacía con una deformidad, una patita más chiquita que la otra. Según la arqueóloga, los dioses valoraban su sufrimiento y por eso fue enterrada junto a muchos objetos valiosos. ¡Interesante! ¡Así es, coño! Oye, oye, pero en este momento nos acaba de llegar a la redacción un cable de Lissandro Amejatsi, quien se encuentra en Grecia para analizar el papel de los perros en esta cultura. ¿En Grecia? Sí, en Grecia. Oye, pero eso no es justo. Si yo nunca he salido de mi pueblo, ¿por qué no me mandaron? Ay, Toño, vayamos hasta allá. No, no puede ser. De los antiguos gregos tenían un perro de tres cabezas llamado Cane Cerbero, que escutaba la puerta del inframundo, pero eso no es lo más importante. Estaba al lado de un río llamado Acueronte. Bueno, Toño, pues como hemos visto, independientemente de la cultura, el tiempo y el lugar donde nos encontremos, el perro se ha visto como un amigo fiel hasta la muerte. Sí, 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 sí. Pero entonces, ¿por qué hay tantos perros abandonados en la calle, alrededor de la escuela? Yo he visto muchos, y en todo el país se ven por todos lados, algunos atropellados, otros abandonados, y a los otros se los lleva la perrera matándolos de manera muy cruel. Bueno, para responder estas preguntas, enlacémonos nuevamente con Tania. Adelante, Tania. ¿Cuál es el problema, Tania? Juntos identificamos el problema. Los perros no han cambiado, pero algunas personas sí. Pero, ¿podían volver a cambiar? Nuestro equipo de redacción se puso en marcha y formamos cuatro equipos de trabajo. El grupo de sociólogos estuvo liderado por Saúl y por Víctor. Ellos identificaron los motivos por los cuales algunas personas abandonan a su suerte a sus perros. Algunos motivos no los podemos creer. El primer motivo es que no tengo espacio, es que me destrozaron la sala, es que se hacen popó, es que me voy a cambiar de casa. Es que me voy de vacaciones y no sé dónde dejarlos. Y aunque no lo crean, hay quienes solo abandonan simplemente a sus perros. Crecieron y dejaron de ser lindos cachorros. Algunos adultos son raros, ¿o no? Aunque muchos otros son muy responsables. El grupo de demógrafos estuvo liderado por Eliu y Ángel. Ellos investigaron que cada perrito y perrita sin esterilizar pueden tener 16 cachorros al año y los cachorros de sus cachorros. En dos años tendrán 128, en tres 512, en cuatro años 2048, en cinco años 12.288, en seis años 67.000. Lo cual es casi toda la población de los municipios de San Juan de Tihuacán y San Martín de las Pirámides juntos. Ante esta situación, el equipo de veterinarios liderado por Fátima y Michel investigó que hay campañas de esterilización en su comunidad a bajo costo. Por su parte, el equipo de activistas liderado por Carmen, Denise, Hania, Tania y Alexis elaboraron un cartel explicando la historia del perro y su situación actual, recolectando alimentos, medicamentos y hasta ropa para enviarlo al albergue de perros. En esta colecta participó toda la escuela, el director, el maestro Gabriel y hasta los padres de familia. Nosotros trajimos estos dos kilos de croquetas para perro y gato. Y la maestra Alicia compró dos jabones para perro y gato. Estas croquetas las compramos entre todo el salón y si no pedimos croquetas, pedimos cinco pesos de dos pesos para que comprar un bulto de croquetas. A mí me dieron permiso, maestro Jaime. ¿Te dieron permiso? Sí. ¿Y cómo nos vamos a ir? En el carro de usted. ¿Esa es la cooperación, maestro? Sí. Ay, a ver. Ah, sí. Oiga, maestro. Eres una niña de sexto. De sexto. Que tenemos que traer coquetas y champú para los perros. O cinco pesos y ropa. Y ropita. Según sus historias, antes los perros ayudaban al humano a cruzar el río y ahora los humanos no son muy creyentes de eso. Porque los perros siguen siendo el fiel amigo del hombre y el hombre ya como el perrito o el cachorro crece, ya no tienen para mantenerlos o se mudan de casa o van de vacaciones y se olvidan de ellos y se escapan. Y a veces los agarran a la perrera y los matan. Porque no saben el significado y no saben también cómo los matan en la perrera, no tienen ni sentido cómo los matan. Los hombres piensan que ahora los animales no tienen, no sienten dolor, ni siquiera felicidad o algo. Ellos ya parece que ni siquiera les importan los perros. Que estudiaran y que vieran que los perros son una forma de vida muy importante para el planeta y que los cuiden, los adopten y que ya no los dejen tirados en la calle. Como adoptarlos, esterilizarlos para que no tengan más perros y cuidarlos. Principalmente para que los de ahora se den una idea cómo trataban antes a sus perros. Vean como algo sagrado y ahora lo ven como un juguete o algo desechable. Me llamo Víctor Manuel Aguilar García. Estudio en la escuela Margarita Maza de Juárez. Tengo 11 años. ¿Qué piensas sobre los perros? Pues pienso que son muy buenos amigos el humano, pero el humano no les hace caso. ¿Y para qué crees que sirva la arqueología? Pues para aprender lo que hacían ante nuestros antepasados y reflexionar sobre eso y publicarlo ante la gente. Para entregar la colecta viajamos desde muy lejos hasta Extapaluca, Estado de México, donde hubo un evento dedicado solo a los albergues para perros. Buenas tardes, somos alumnos y sacrificantes de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, ubicada en Santa María Palapa, San Martín de las Pirámides. Estamos haciendo un noticiero arqueológico que nos ayuda a identificar sobre el pasado del perro. En Juárez se conocía como que el perro pasaba al humano, al inframundo, sino también los viejos y los egipcios. El egipcio se conocía como Anubis. Era el perro que cuidaba, por así decirlo, en la puerta para pasar a la vida eterna. Bueno, ahorita ya traemos nuestra donación, que es alrededor de 55 kilos de troqueta, accesorios para perros. Y bueno, señor Ángeles, estos niños vienen desde Teotihuacán, recabaron troqueta y pues ahorita ya se decidió que usted reciba por parte de ellos este don. Te lo agradezco a todos los alumnos, de los que están a cargo de los albergues. Ellos reconectan a los animales y los cuidan como si fueran de ellos. Y ahora también con ese trabajo que es muy altruista y que habla de la solidaridad y sobre todo de despertar el sentimiento humano, no solamente hacia los propios seres humanos, sino también hacia los animales. Gracias a ustedes se reunieron 55 kilos de croquetas, más varios productos como ropa, jabón, champú, para diversos animalitos que viven en un albergue en Iztapaluca. Y que junto con el arqueólogo y el maestro al cual reconozco esa labor, el maestro Luis Gabriel Cano Falcón, fueron trasladados el fin de semana pasado a ese lugar donde hubo un evento macro, donde les dieron la bienvenida, donde dirigieron sus palabras al público del trabajo que están realizando. Pues muchas gracias, muchas felicidades a todos. Tenemos que seguir trabajando por una mejor escuela. Estamos contrabando por el esfuerzo del alumno que los alumnos de sexto grado. Y creo que a toda la escuela porque también queremos partícipes de este proyecto. Como hemos dicho, algunas decisiones son más difíciles que otras, ya que se requiere elegir un problema, investigarlo y proponer sus acciones. Ya sabemos que el problema es muy grande, pero nosotros hacemos nuestra parte. La arqueología nos ha enseñado que a lo largo de la historia los perros no han cambiado, siguen siendo fieles amigos, pero algunas personas sí han cambiado su actitud frente a ello. Me llamo Tania Lisbeth San Agustín San Agustín San Agustín y es tiempo de que todos regresemos a la escuela. Tania Lisbeth San Agustín San Agustín San Agustínخت COVID-19. Las imágenes son impactantes. El hallazgo de un pequeño perro con su dueño ha provocado diversas reacciones e incluso algunos resmayos entre los escolares y causas de niñas y niñas del volante escolar. Síguela, síguela. Buenas tardes, en los últimos momentos se han recibido información de detalles de un antiguo teotihuacano con su perro, por el momento ya no tenemos más detalles. Listo muchachos, adelante. 3, 2, 1, silencio. Los motivos de que abandonan a los perros son, basta de, se acaba la ternura. Los perros dejan de crecer y dejan de ser tiernos. Otros son cuando su comportamiento es distinto, como cuando muerden zapatos, dejan su necesidad y dejan de ser tiernos. Ya no le ponen atención a los perros. 3, 2, 1. 3, 2, 1, silencio. pero todavía no acabamos bueno estamos ahora para concluir miren la primera conclusión es que en este caso no existe el paradigma dominante de la elección individual ya hemos dicho que la elección fue fundamental la elección fue un distintivo fundamental del noticiero pero en este caso no existe esta especie de dogma en el cual se afirma que si estamos interesados en el bienestar de los ciudadanos la manera de hacerlo es maximizando las opciones de elección y porque la libertad tiene un valor intrínseco es decir nadie puede decidir por nosotros es un valor luego entonces en cuanto más elecciones se tiene más libertad se tendrá y más bienestar se logrará en la vida esto me parece relativo maximizar las opciones luego puede puede tener el efecto contrario el de la parálisis porque en cualquier visita que hagan al supermercado van a ver que hay 700 tipos de aderezos y hay 500 tipos de vinagres y hay vas a comprar un pantalón y hay ahora tienes que decir si es recto si es deslavado si es stretch si es con bolsa si es con italiano hay personas que dicen que maximizar de tal manera las opciones puede llevar al efecto contrario primero a una especie de parálisis y luego a la inconformidad o a la incertidumbre de siempre haber elegido lo correcto habiendo tantas opciones ayer en la tele vi que hay un nuevo smartphone que proyecta, la hace de cañón te proyecta las imágenes seguramente al rato va a haber un smartphone que te rasure pero ya quedaron atrás esos tiempos donde tú ibas por lo básico hay expertos en marketing que dicen que cuando las opciones se minimizan y las conviertes en 2, 3 o 4 es probable que haya más ventas los museógrafos deberían de entender eso las exposiciones museográficas deben tener una tesis y como máximo 3 subtemas o tópicos pero no un montón de temas porque la mente humana no está no puede retener demasiada información debe tener un eje en este caso los niños lo tuvieron con el tema de los perros y su situación actual bueno, la segunda conclusión es que en el caso de Teotihuacán no hay un final de partida Folk y Dirkin tienen razón el conocimiento del perro los llevó a nuevas preguntas encontraron durante su investigación que los aztecas también se comían a los perros y encontraron que un dios el dios perro Xolotl regaló este perro a la humanidad y que al comerlos los aztecas estaban un poco adquiriendo sus atributos y querían saber más y más y esto daba para una secuela de la segunda y tercera parte del tema de los perros y ese es al final del camino uno de los principios de la ciencia un conocimiento puede generarte nuevas preguntas, nuevas hipótesis nuevas interpretaciones de tal manera que se cumple en ese sentido otra otra conclusión es la arqueología la proximidad y aquí cito a Felipe página 12 en el libro de la introducción La razón perdida dice que cuando se hace investigación arqueológica en realidad se está haciendo un relato o en realidad se está queriendo interpretar nuestra propia realidad y que la arqueología antes de hablar de los otros habla de nosotros mismos es verdad en este caso los niños quieren hablar de lo que está en su zona de desarrollo próximo o sea no es ningún descubrimiento que el niño no quiera saber del origen del estado ni las cronologías ni los grandes temas que preocupan al arqueólogo lo que es cierto es que el niño habla de su entorno de su vivencia concreta y ahí están los perros y su vínculo con los perros pero entonces de aquí viene una reflexión por qué el especialista está en su macroscopía en los grandes temas y con una preocupación de un pasado allá instalado en un tiempo remoto que poco incide en la realidad de las personas en la realidad digamos concreta los niños en este caso quieren hablar de la historia de su perro con el cual tienen un vínculo y quieren saber si se enamoraban y quieren saber si se lavaban los dientes y quieren saber dónde hacían del baño preguntas que les digo a los arqueólogos son legítimas en toda la regla el punto es que la arqueología no ha tendido un puente hacia la vida concreta por lo tanto la arqueología en este caso la divulgación con los niños puede ser una buena oportunidad para empezar de nuevo respondiendo a lo que puede estar en el entorno inmediato en la zona de desarrollo próximo de los niños esto no significa que renunciemos a los grandes temas sino que los escalemos los podamos ir conectando con estos grandes temas por aquí creo que va la cosa finalmente Robinson ha afirmado que el germen de un proceso creativo es la capacidad de equivocarse corregir y comenzar de nuevo yo creo que va más allá de eso en mi experiencia con estos niños durante 42 horas me di cuenta que es fundamental porque ahí se pone en juego un proceso donde ellos y nosotros entramos en sintonía psicológica y emocional es decir el llamado report antropológico es decir cuando están frente a la pantalla verde los niños se equivocan y se equivocan y se equivocan y se ponen nerviosos y entonces nosotros decimos tranquilo queremos que salga lo mejor posible date tu tiempo puedes equivocarte cuantas veces sea necesario me voy a sentar a esperarte y eso genera confianza y fue tal el nivel de confianza que que decidimos hacer ah porque nos dimos cuenta de que durante las grabaciones sobre todo a la hora del recreo los niños más pequeños ah quiero hablarle de los perdón antes que eso quiero hablarle de los efectos colaterales lo que nació como una una ficción el hallazgo del perro con su dueño en el patio del salón en el salón de clase se convirtió en una en una en una realidad digamos porque llamó la atención de la televisión pública y Conacyt que es como el CECIC tiene un programa de televisión en México y realizó una entrevista nos invitó al estudio y por desgracia solo pude llevar a la a la conductora no había espacio para más yo me di a la tarea de hacer de dar cuenta de la cosa teórica y metodológica pero lo más importante es que la conductora Tania dio en primera persona su testimonio sobre lo que le significó el taller y sobre los obstáculos que tuvo etcétera Televisa que es un canal potente en México dedicó un programa a este a este taller y dio cuenta él estaba 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 interesado rayos estoy sufriendo mucho con esto pero estaba interesado en saber todas las partes del proceso ahí está ahí está estaba interesado en las partes del proceso sobre todo que se hizo con prácticamente cero pesos y mucha voluntad de los niños ahí teníamos nuestro sistema de iluminación los niños se encargaban de la luz algunos otros del audio algunos otros echaban relajo dieron entrevistaron a los niños para saber lo que les significó el noticiero y estaban interesados en saber cómo grabamos la voz en off de los niños ahí están metidos el coyote la niña conductora su servidor y también los invitaron al estudio para que para que presentaran algunas noticias tal y como lo hicieron en el taller pero quizá lo más significativo ocurrió rayos ocurrió en el salón de clase cuando cuando dimos la premier es decir hicimos la premier y las palomitas y la pizza a los papás de los niños y mamás de los niños y créanme que los empezaron a mirar de otra forma es decir en el sistema escolar obligatorio se atiende masivamente a los niños y lo que descubrieron es que el niño que sus hijos tenían habilidades frente a la cámara y había un niño particularmente el que la hacía del coyote que siempre estaba castigado el maestro me decía hoy no puedes utilizar a este niño porque está castigado le digo pero necesito el coyote bueno no sé está castigado y le decía después del coyote sigues castigado y entonces de lo que se dieron cuenta los papás es que desconocen las habilidades de sus propios hijos y ahí Howard Garner el psicólogo tiene toda la razón en un sistema masificado y homogenizante es difícil reconocer el talento de algunos niños bueno pero lo que les quería decir es que el nivel de confianza creció tanto ahí está el facebook por si quieren revisar las entrevistas de la televisión que algunos niños en la primaria durante las grabaciones niños pequeños se quedaban viendo como estábamos grabando y entonces le dije al director que por qué no realizábamos un segundo noticiero pero ahora con un formato diferente tipo revista me dijo no es que trabajar con niños más chiquitos es muy complicado esto por la afirmación de psicólogos como Velasco y Sierra que establecen que la llamada niñez media es decir entre los 8 y 12 con los que trabajamos es crucial en la formación de opiniones actitudes más allá de los núcleos familiares afectivos definen su personalidad pero yo me preguntaba si esto es cierto es decir yo pensaba que los niños más pequeños también podían desarrollar estas habilidades si tenían el estímulo correcto entonces le dije al director que si podíamos experimentar con un noticiero tipo revista mucho más rápido de 10 minutos donde mucho más relajado y corto y entonces me preguntó bueno pero de qué iría de qué sería de noticias le digo no se me ocurrió que podríamos hablar del año 0 al 100 después de Cristo como si estuviéramos hablando en tiempo real como si ahora mismo sintonizáramos la televisión y viéramos las noticias de hoy entonces lo que ocurrió en el año 0 al 100 en el mundo que en Jerusalén buscan a un niño ¿no? chiquito que el Vesubio hace erupción que los romanos inauguran en un coliseo que en Teotihuacán atrae a muchos pueblos y ciudades es decir desplegar un equipo de niños pequeños para que reporten de manera corta y breve frente a la cámara lo que está ocurriendo en ese momento obviamente tenían que actuar como si estuvieran en ese momento un noticiero de tiempo real bueno la idea gustó y entonces incluimos a los niños más pequeños de bueno teníamos niños de 7 años niños de 8 de 11 ¿no? y por supuesto nos reforzamos digamos con los que ya con los que ya habíamos trabajado no utilizamos títeres que era un anhelo personal no utilizar ya más títeres y nos divertimos cotillando la noticia ¿no? o como se diría en mi país cotorreando la noticia porque ustedes van a ver intercalado una serie de comerciales infomerciales ¿no? el proceso de preparación fue también complejo no fue tan profundo como en el primer caso pero sí tuvimos que desarrollar habilidades lectoras sobre todo con los niños más pequeños trabajamos en habilidades histriónicas es decir los pequeños los niños pequeños y más grandecitos se les olvidaba respirar frente a la cámara trabajamos en la respiración en la voz entonación gestualidad en la confianza sobre todo para actuar frente a la cámara y me ayudó un amigo que es experto es actor hizo incluso sesiones de meditación con los nuevos reporteros y bueno ahorita les quiero presentar rápidamente sus resultados este es un formato diferente y vamos a presentar la vamos a presentar hoy en el que los enapuras la revista revisamos los años cero al cien en el mundo viajaremos viajaremos a mesoamérica en donde el trihuacán atrae a muchos pueblos del antiprano central un gran invento maya resuelve conflictos familiares la obsidiana a la alza en el mundo dos volcanes hacen erupción en medio oriente Herodes busca un niño y en robo se inaugura un gran coliseo y los chinos inventan la carretilla esto es arqueólogos en apuros la revista comenzamos urbanismo teotihuacano hecho durante el primer siglo después de cristo la pequeña ciudad de teotihuacán atrajo a muchos pueblos aldeas y ciudades todos querían vivir allí es verdad en los años 0 al 100 teotihuacán empezó a atraer muchos pueblos aldeas y pequeñas ciudades cercanas o igual lejanas como montarbal y costa del golpe pero que tenía el vellero de teotihuacán que lo hacía tan atractivo vamos con nuestro experto en estos temas Daniela Calzada adelante Daniela te escuchamos efectivamente según los arqueólogos teotihuacán era un pequeño pueblo tan bien planeado con sus calles y sus templos y sus casas estaban orientados a 13 grados 25 minutos al este del norte astronómico por lo que todos querían vivir ahí pensado de vivir en un alde aislado estás harto de mirar solo mazorcas y cultivos teotihuacán residencial le ofrece la mejor ubicación regional que comunica hacia la costa del golfo el altiplano central el área maya y la zona sapoteca teotihuacán residencial le ofrece 4 cuartos escucho bien 4 cuartos alrededor de un patio si llama ahora se lleva gratis un espacio para la captación de agua en teotihuacán residencial usted sentirá el calor humano que ocasiona el amontonamiento de personas promoción válida solo para migrantes que hablen vistan y coman como los teotihuacanos no aplica para otras consuelves extrañas pero no todo era perfecto ya que en algún momento de este siglo los gobernantes teotihuacanos iban a cambiar de orientación de los 13 grados 25 minutos a los 15 grados 30 minutos provocando un gran descomendimiento social en el último momento nos llegan imágenes desde el lugar de los hechos allá tenemos a nuestro corresponsal Ochoa Revueltas adelante Ochoa prender tantos con el templo los gobernadores que hicieron que estén no a la desviación no a la desviación no a la desviación no a la desviación Teotihuacanos y teotihuacanas vivimos momentos difíciles pero quiero aclarar que esto no fue un error de nuestro gabinete de gobierno lo que pasa es que el norte se cambió de un año a otro y por eso tuvimos que ajustarnos a las variables macro religiosas la ciudad requiere de grandes sacrificios sacrificios y a propósito de eso es hora de hacer uno de estos sacrificio sacrificio obsidiana teotihuacana teotihuacán fue una de las ciudades más poderosas e influyentes del mundo antiguo pero ¿cómo llegó a acumular tal riqueza y poder? el descubrimiento de una mina de obsidiana en el cerro de las navajas cerca de Teotihuacán está revolucionando el mercado del corte y de las herramientas de trabajo de Mesoamérica la obsidiana es un vidrio volcánico con el que se pueden fabricar múltiples artefactos de corte y disección para darnos más información sobre esto vamos con nuestro especialista en finanzas Uriel de la Bolsa adelante Uriel ahora es Tania efectivamente el descubrimiento de la mina de obsidiana verde en la Sierra de las Navajas está siendo la punta de lanza de la economía de mercado ya que este vidrio volcánico es muy utilizado para cortar cazar pescar incluso para sacrificar personas es el cuchillo del momento a la baja se reporta el ciler y la carne desde donde ella ni siquiera aparece en la gráfica vaya esto promete ser la punta de la lanza de la economía teotihuacana y mesoamericana guerras mayas por mucho tiempo se pensó que los mayas eran pueblos pacíficos dedicados a la observación de los astros pero no siempre fue cierto efectivamente no solo los mayas eran grandes astrónomos y matemáticos sino que también hacían la guerra a la menor provocación vamos con el experto en estos temas Kania Guerra Guerrero adelante Jari efectivamente las investigaciones arqueológicas han demostrado que los mayas estaban en constante guerra cada vez que un gobernante vencía a otros tolían usar un cinturón con la cabeza del enemigo estas fueron sustituidas por estelas es decir piedras grandes con la imagen del gobernante victorio de tanta guerra los mayas desarrollaron una fórmula para intentar resolver estos conflictos llamar el fin de semana maya ¿cuántas veces les ha pasado que no saben que hacer el fin de semana? ya no tienen que pelear por ir al templo a la guerra o al juego ya que con el juego de pelota maya usted podrá ver un ritual sagrado que además de una batalla simbólica recreaba el paso del sol por el universo con el juego de pelota maya todos ganan salvo el que pierde la cabeza advertencia este juego de guerra está pensado solo para la negociación de conflictos menores entre los pueblos no aplica para propósitos de expansión militar Andes erupciones del año 0 al 100 después de cristo las cosas se pusieron al rojo vivo ya que el volcán Vesubio y el Chitle sepultaron ciudades completas la cosa está que arde vamos con el reporte del clima con Rocío de la mañana adelante Rocío hola Tania pues en la península itálica tenemos abundantes lluvias pero de piedra y lobos ardientes ya que les recomendamos a los habitantes de Pompeya y Herculano que se queden quietecitos ya que ni les dará ni tiempo de correr si se quedan quietecitos contribuirán a la investigación arqueológica del futuro que en otros lados del mundo en América el volcán de Chiqui está a punto de hacer erupción por lo que les recomendamos a los habitantes cercanos que vayan amarrando sus petantes guardando sus dioses y avanzando sin empujar inventos chinos en el año 65 después de Cristo los chinos inventaron la carretilla pero fue mucho tiempo después que aprendieron a usarla correctamente en noticias internacionales los chinos han inventado algo llamado la carretilla ¿de qué se trata? vamos con nuestro compañero Alan de la Piedra en noticias internacionales los chinos inventaron la carretilla sí como lo oyeron la carretilla un curioso artefacto con maribelas y ruedas según los inventores en la caja se puede colocar una piedra evitando cargarlas al hombro el curioso artefacto se encuentra en la etapa experimental se dice que en el nacimiento de Jesucristo el rey Herodes mandó a matar a cientos de niños varones pero ello no fue preciso en medio oriente Herodes busca un niño así de chiquito ¿para qué lo querrá? vamos con nuestro compañero Adán Manzano gracias a mí efectivamente el rey Herodes ha dado la orden de eliminar a todos los niños pequeños o sea cientos de ellos pero la verdad es que Belén era un pueblo muy chiquito que solo tenía 30 nacimientos 15 eran niños y 15 eran niñas y como yo soy niño no voy a hacerla de malas monumentos romanos en el año 80 después de cristo el emperador romano tito está inaugurando un gran monumento dicen que están regalando pan y en roma se está inaugurando un monumento ¿de qué se trata? vamos con nuestra corresponsal en roma espérame tantito adelante te espera gracias doña se trata de un policía o el estadio más grande del mundo y se le conoce así por un coloso que estaba justo aquí en este lugar hasta aquí con mi reporte hasta aquí un recorrido por las noticias más relevantes de los años 0 al 100 en el mundo a nombre de mis compañeros de redacción de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez en Río Tihuacán nos esperaremos en el análisis de los próximos siglos en Arqueólogos en Apuro la revista hasta luego Ante tal descontento Los gobernantes tuvieron que salir A dar una explicación al pueblo Sí, hija ¿Ves? Silencio, ahí atrás Teotihuacán Residencial Le ofrece cuatro puertos Alrededor de un patio Escuchó bien Si llama hoy Se lleva En Teotihuacán Residencial Usted sentirá el calor que ha... Por... No, en Residencial Teotihuacán En Residencial Teotihuacán Usted sentirá el calor humano que genera el amontonamiento de personas La... ¿Qué es mi gracia? Mierda de su cheira Así que vibro impulse Mierda de su cheira Gracias, tania Se trata de un coliseo el más grande del mundo Así que nuestra estrella se come otro chicharro ¡Adiós! Bueno, pues ese fue otro formato